En esta guerra no tendrás respaldo, vienes a destruirlo en el primer asalto No vas a poder escapar del impacto que Winston el furtocampos tiene Vienes con la meta de ser el mejor y para ser mejor, mira hacia adelante sin temor Y no importa quien sea, muéstrale como se pelea 1992, la fecha en la que Winston nació, su familia ha sido su mayor inspiración Y sacarlos adelante fue lo que lo motivó, un sueño, una meta, una visión Desde los 13 años su mentalidad cambió, Manuel Loaixida, su primer entrenador Y Alexis Arguello, su ejemplo a ser mejor, no ha sido fácil pero la palabra fácil él no la conoce Siempre se adelantó y desde entonces, un guerrero y una mano izquierda que te desconoce En una pelea pa' cada dos, eh Boo, 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 hey out Boo, 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 hey out Sanamón, I'll be champion Sanamón, I'll be champion I'm cover, let's pick a beer That's right, the darkness, don't let me fear I'm supposed to be that reindeer Just like a lion, spin or win I'm the king in the ring I'm the king in the ring I'm the king in the ring Nobody can touch me Nobody can touch me Y mirar atrás buscando la oportunidad Esperando el momento oportuno de contragolpear Volando como una vega nadie puede alcanzar Y gritándote como una vega en el mismo lugar La meta siempre ha sido ganar o ganar Sonando la campana se acaba el rival La Junta con Gutiérrez en la esquina principal Y el apoyo de tu gente es lo que nunca va a faltar Wingson, el surdo campo Y los que estamos de ahí loco que está en 100% Y con la Junta, la Junta, la Junta, la Junta La Junta, la Junta, la Junta, la Junta La Junta, la Junta, la Junta Oye, Nicaragua, Nicaragua La Junta, la Junta, la Junta La Junta